Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en Last Day, voy a bañarme porque acabo de hacer pis, me supongo que sería pis y dice que vuelo mal, así que como vamos a ir a una base a ver, ponte aquí, gracias que como vamos a ir a la base de Devil Boy, pues es obvio que no podemos ir apestando, ¿no? porque seguramente si hay un zombie cerca vendrá, o lo que sea vale, gracias ponemos aquí las botellas que nos han sobrado vamos a guardar botellas vale gente, antes de continuar, vale, sé que en el anterior vídeo vieron que arrasamos con la base de, no me acuerdo como se llamaba semijao, semisao, no me acuerdo y conseguí como una cajita, la típica caja que te da el comerciante y dije, en el próximo vídeo abriré la caja ¿qué pasa? que como soy tonta, pues porque soy así yo, pues estaba colocando las cosas y tal, digo, bueno, para dejarlo preparado para el siguiente vídeo y voy y la abro, pero lo he dejado aquí para que vean que me he acordado que es que en ese momento digo, hostia, aquí no se puede retroceder, es esto, vale, lo que me han dado a ver, no he visto ni lo que es, por cierto ahora si te pones, gracias es una katana madre mía pues eso es lo que nos han dado, vale entonces vamos a irnos de aquí ya lo he colocado todo los zombies han venido por lo que veo, pues no han hecho gran cosa, porque si es verdad, quitaron las paredes, pero fue la anterior oleada vale eh, a ver de aquí porque quiero hacerme las achuelas de hierro pero no tenemos lingotes es lo malo yo creo que no no, no tenemos lingotes de hierro lo que anoche dejé aquí bien, tenemos cuatro pero, ojo, son cinco yo creo que no supe calcular muy bien vamos a coger esto eh, no me acuerdo cuánto carbón tenía uno o dos tres joder, ni patíname a mí vale, vamos a dejarlo haciendo ahí eh, qué pena porque quería hacerlo pero me faltaba uno vale, no pasa nada eh, vamos a hacer achuelas que yo creo que tengo una encima pero bueno, por si acaso vamos a venir aquí vamos a coger de esto y vamos a coger de esto y de esto no sé cuántas podría ser vale porque recuerden que es que nos piden bueno, me voy a llevar las tres ya que las hice me las voy a llevar pero en realidad pero en realidad la próxima vez como tendremos que volver seguramente porque vendremos cargados pues lo más idóneo sería llevar la piedra y la y la madera vale, a ver aquí tengo ya tengo otra joder si tengo fleje seré tonta vale, no pasa nada no pasa nada no pasa nada vale, aquí que tengo vale eh, ayer fui a picar y tal pues porque necesitaba materiales y me dieron esto bueno, porque había como como loot vale no fue que me lo dieron por amor al arte sino porque había loot a ver dime que hay uno joli dos minutos no sé si esperarme gente o irme directamente y ya está vale, de aquí no, no pues claro teníamos que esperar para hacer de aquí que no pueda hacer falta algo nada no tenemos la tarjeta del búnker Bravo pero ustedes en la encuesta que hice eh, ayer entre el creo que ni que dijo hoy vale entre el lunes por la noche y ayer durante todo el día de que prefieren que haga si ir a la base de Devil Boy o ir al búnker Bravo pues digamos que se quedó en un 3-2 o en un 3-1 que fuera a a la base de Devil Boy entonces eso es lo que voy a hacer a ver que voy a llevar de aquí que voy a llevar de aquí no lo que voy a hacer es dejar agua aunque no me va a caber vale ya me imaginaba yo y vamos a dejarla a ver aquí joder es que no me cabe en ningún lado vale, espérate espérate porque voy a hacer un cambio a ver cuánto ah, yo no quita nada bueno no creo que me haga mucha falta porque gracias por la gente que he comentado y me está ayudando bastante espérate esto no creo que me haga falta que me están ayudando bastante en pues saber un poco cómo va todo esto porque estoy más perdida que yo qué sé así que yo creo que de aquí me voy a llevar esta por si acaso vamos a dejarla aquí tan bonita que está y lo que voy a hacer es equipármela pero así no porque si no vale así bien voy a comer que si no la pobre beber agua también esto lo quitamos y aquí porque es que no creo yo no sé si esperarme o no a que se termine de hacer el bloque el bloque vamos a dejarlo gente tampoco quiero alargar esto bastante vale me voy a dejar aquí el agua que es que me está estorbando tío vale dejemos todo así perfecto nos vamos espérate uy me cago en la leche ya me lo he gastado todo se pasa por no hacer las cosas bien qué susto me he llevado bueno nos vamos nos vamos rápido porque solo me quedan como unos 10 minutos para irme a trabajar y es que ya me está pasando siempre lo mismo gente he intentado poner la capturadora con la cámara pero es que me he descargado como mil capturadoras y no sé qué le pasa no sé si es el juego o es mi móvil pero no me lo permite o sea me permite grabar pero después de repente se va o no me deja ni siquiera empezar a grabar no sé qué pasa así que si alguien sabe de alguna capturadora que funcione o por qué me está pasando esto pues la verdad que agradecería mucho los consejos igual que agradezco los consejos que me están dando para este juego igual bueno gente nos vamos a la base de billboy tal cual vamos a mirar aquí a ver si me han dado algo ah mira comida y botella no vale vale pues eso pues está bien entonces a ver vamos a entrar ah sí subí de nivel ayer ah pues no miré a ver si me habían dado más cosas para desbloquear es que voy tan a lo loco porque quiero conseguir cosas para poder ir a sitio y no me doy cuenta lo que tengo es que quiero hacer lo de los perros porque ven que en el búnker alfa necesitaba un perro y seguramente el bravo seguro que también seguro vamos a ver qué hay por aquí uy vamos a inspeccionar así por fuera primero a ver si aquí hay algo no creo no se ve en cajas pero es que no me acuerdo como está el nuestro nada no hay nada vamos a ver por aquí porque si es como el otro pues puede tener más cositas ¿no? este es un poco más roñoso no tiene nada vale pues esta puerta o sea esta pared que diga no pero esto sí vale hemos roto aquella que tenía menos vida bien vamos a ver es que enseguida se rompe tío me da un coraje a ver que tiene bien tenemos materiales gente así que aquí podemos hacer la chuela porque yo creo que solo no debe quedar esta con lo que estamos usando ahora bien gente jolín que guay nos estamos haciendo de oro vamos a romper esta y ya no tenemos más ¿verdad? no ok no pasa nada si te creías que veníamos mal has acertado pero nos han ayudado un poquito vale esto nada ah mira el tío todavía tiene esto aquí no wow bueno el tío no porque ustedes me han dicho que en realidad no es una persona de verdad es que aunque no se lo cree yo estaba preocupada porque pensaba que le había quitado las cosas a una persona digo hostia lo que le habrá costado porque a mí me cuesta conseguir todo lo que consigo y que venga alguien y me destroce la casa y tal pues a ver que tiene aquí a ver si tiene alguna semilla pero no hace falta semilla que al final no me va a quedar sin comida ah mira tiene zanahoria no se me va a hacer mucha falta esto pero bueno no pasa nada creamos otra vale joder estamos a tope a tope a tope vale no pasa nada nos quitamos la piedra y nos ponemos esto que eso se hace falta vamos a recordar vamos a recordar que aquí hay comida vale porque podemos volver vale guau 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 es que esta esta mierda no sé para qué nos hace falta sinceramente pero obviamente yo aquí a lo mejor dejo la madera no sé no sé es que también me hace falta así que a ver qué más puede haber por aquí vale guau aquí no podemos el tío tiene que tener algo ahí bueno sí sí gente porque si no no lo guardaría de piedra vamos eso seguro entonces qué hacemos vamos a ver aquí que tenemos aquí tenemos bastantes cositas así que podemos hacer una cosa irnos volver recoger todo lo que nos hemos dejado y volver obviamente con la chola de hierro vale aquí nada más que tenía eso bien pues que esto es el camión verdad vale no sé por qué doy la vuelta más larga del mundo pero ¿tendríamos para volver? pues no lo sé no lo sé y ya son las menos 20 es que voy pilladísima de verdad 63 yo creo que sí que nos da para volver yo creo que sí en lo que hacemos la chuela guardamos las cosas y tal yo creo que conseguimos mínimo uno de energía que que o no a descomerciante ay mira un evento una hora espera pues no lo siento pero una hora yo ya estoy trabajando no me va a dar tiempo no no nos da tiempo gente no nos da tiempo me refiero no nos da energía perdón está con el tiempo no pasa nada no pasa nada porque ahora nos vamos a armar y nos vamos a llevar si ah no solamente tengo para hacer una chuela seré tonta oye con una chuela me dara para romper eso pues no lo sé no pasa nada no pasa nada madre mía oye pues lo estamos haciendo bien no es por yo aquí tirarme flores ni nada pero hemos ido con cabeza menos porque yo la verdad la intención mía era como lo hice en el anterior vídeo era llevarme los materiales y ahí hacer las cosas pero aquí he dicho ah voy a pasar de todo no se han dado cuenta pero he pasado de todo sí a ver primero voy a dejar a guardarlo aquí muy poquito y aquí esto sí me deja guardarlo que más que más que más aquí creo que no me cabe nada más tornillos y tornillos si me deja pero obviamente no me cabe nada más vale no pasa nada aquí uy uy aquí vamos a guardar el bloque este después tenemos más de esto que yo lo dejaría haciendo fíjense yo dejaría haciendo es bueno es que no tengo mucho más carbón porque me interesa hacer dos achuelas por lo menos y qué más qué más podemos guardar aquí vamos a guardar aquí de momento los tornillos hasta que yo empiece a buscarle un poco de de hueco a todo porque es que la verdad lo tenemos todo aquí aquí tampoco porque no tenemos hueco no tenemos hueco para nada ya quiero recopilar bastantes tablones porque quiero hacer las paredes bien reforzadas sobre todo donde tenga las armas vale a ver baja uy seré gil seré gil vale tú aquí y aquí nada más vale y después aquí vamos a guardar es que evidente lo tengo todo perdido porque es que claro aquí no va la ropa pero aquí voy a poner la comida vale y aquí voy a dejar esto que nos han dado yo me llevo este y vamos a dejar haciéndose el más carbón aquí 20 y 20 nos dará para bastante sí yo creo que sí así que vamos a guardar este que nos ha sobrado aquí nos cabía perfectamente vale gente pues para cuando volvamos vamos a hacer a ver que tenemos que haya desbloqueado y así les enseño nada nada interesante vale vamos a llevarnos madera y piedra para allí hacer esto si nos hace falta ya hay uno encima de todas formas y aquí tenemos tornillos tablones estoy haciendo más de esto porque mínimo no vamos a hacer dos por lo menos y voy preparada yo creo que he comido bastante o no voy a comer para dejarla bien para que no se me muera por el camino y yo creo que vamos muy muy bien gente la verdad volvemos allí porque tengo que esperar a que sea uno de todas formas que me tengo que ir ya pero yo creo que arrasamos con lo que nos queda que algo gordo tiene que tener porque tiene una pared reforzada solo digo eso así que estén atentos al siguiente vídeo espero que les haya gustado y nada que se pasen por mis redes sociales porque hago encuestas diariamente para que me ayuden para también que colaboren en este juego y en todos los que hago en los directos gracias a la gente que está viniendo nueva de verdad muchísimas gracias gracias por los consejos y nos vemos la próxima chao 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 chao